Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días en México. Soy el doctor Alberto Montesio Catamés, presidente del Instituto Sociedad de Neurociencias Sociales y Salud Mental. Permítanme enviarles un cordial saludo desde la ciudad de París, Francia, lugar donde hemos tenido diferentes reuniones, las asociaciones, sociedades e institutos que nos dedicamos a la enseñanza y a la divulgación en términos de salud mental. Han sido, por nada, muy interesantes en términos de trabajos interdisciplinarios, colegas de diferentes procedencias profesionales, institucionales, universitarias. Nos damos cita cada seis meses, cada año, con el propósito de poder reencontrarnos. Es un placer encontrar amigos, colegas de diferentes latitudes geográficas, tanto de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia. Muy importante decir cuál es el motivo de estas reuniones. Reunimos con un propósito fundamental el día de hoy. Poder generar, posibilitar, mesas de trabajo para nuestras próximas reuniones, que tendrán lugar junio y julio en la Sociedad Internacional de Neurociencias y Psicoanálisis, con sede en Londres. La próxima convocatoria, las próximas sedes, o mejor dicho, las próximas conferencias, se llevarán a cabo en Alemania, donde usted podrá visitar nuestra página web. Allí verá explícitamente los lugares y los días, y así como ya algunos temas que se revisarán en términos interdisciplinarios, en pleno de las negociencias, el psicoanálisis y la salud mental. También quiero enviarles un saludo desde la Ciudad de París, Francia, para informarles que ya estamos iniciando nuestra entrega de becas y de comisiones para las personas que quieran estudiar con nosotros alguna maestría, algún doctorado, nuestros diplomados. Somos una asociación, una sociedad civil, y entregamos becas a todas las personas que lo soliciten. Claro, hay que hacerlo en los tiempos y en los plazos institucionales fijados para tal efecto. La doctora María del Carmen Valdés Valdera les podrá entregar todo lo que ustedes soliciten, mejor por cien es a la CEP, al CONACYT, a la ANUIES, así como a las instituciones internacionales a las cuales pertenecemos. Bueno, es un placer enviarles un cordial saludo desde la Ciudad Geográfica. Los saludo cordialmente. Espero poder contribuir profesionalmente a su futuro médico en pro de la salud mental. Un saludo, un abrazo, felicidades. Soy el doctor Alberto Montesio Catamés. Si usted así lo solicita, podría atenderle personalmente en la Ciudad de México, con previa agenda para poder contribuir institucionalmente a su futuro profesional. Gracias de la Ciudad de París, Francia. Saludos.